Oh, 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 this is your birthday song, oh, 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 celebration all night long, oh, 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 el amor es una magia, una simple fantasía. Una canción de amor, un peluche y rosas para San Valentín. El Perú celebró a los enamorados y a la amistad. Y por supuesto, las gemelas del periodismo registraron el gran amor que pueden expresarse las parejitas en su día. ¿Cómo estás, Celito? Pedrito Cerrón, él también le pone música a todo lo que hace. Por supuesto, ¿cómo voy a hacer, cómo me voy a eximir este día tan especial y saludar a todos tus televidentes, a todo Bancai, a todo el mundo, este día tan especial de la amistad y el amor, San Valentín. ¿Por qué vas a cantar aquí de frente a todos los enamorados que están buscando regalos? Por supuesto, si el escenario ya lo tengo listo, con luces, todo. Ahí hay luces, ahí el electrocentro te ha dejado prendida la luz. Claro, ya sabía que iba a ser mi show. Ahí está y entonces ya ha dejado ahí prendida. Solo con verte enamorado quedé, ¿y ahora qué será de mí? Llamándote en silencio está mi corazón, que pronto quiere gritar, que sueño y deseo, a mi lado tenerte y darte todo mi amor. El jalón de orejas en medio de este día sublime fue para el electrocentro en Huancayo, que olvidó apagar el alumbrado público de los jirones Moquegua y Lima, el cual generará un gasto adicional a los usuarios. Estamos en Moquegua y a unos pasos más allá está Lima. Precisamente una de las observaciones es esta. La luz de alumbrado público se ha quedado prendida, ¿ve? ¿Qué ha pasado con el electrocentro? Están tan enamorados, están festejando el Día del Amor, que lo han dejado prendido, ¿no? Y esto, pues a quién le va a generar el gasto, va a ser al que vive por estos alrededores, porque le van a facturar en el recibo que viene, ¿no?, para el próximo mes. Pasada la observación, las gemelas se fueron al Hospital Materno Infantil El Carmen a visitar a los recién nacidos. Lo tierno del momento fue que mientras las mamis emocionadas amamantaban a sus bebés, fueron sorprendidas por sus parejas con hermosas rosas y peluches. Bueno, el amor se respira por todas partes. ¡Felicidades! Señor, feliz día de San Valentín. Gracias. Qué bonito detalle para su esposa. Sí, con mucho amor para mi esposa, que estoy muy feliz de que me ha dado un bebé. Ella le da un regalo y usted le retribuye el regalo con esta rosa. Claro, es como mucho amor y es muy poco para lo que, tal vez la felicidad que me está dando. Qué bonito, dice el Cacón, mucho amor para ti, mi reina y mi princesa de Jimena y Nilton, ¿no? Sus amores, ¿no? Ahí está, felicitaciones, ¿no? Doble, ¿no?, por su bebé y también por el regalo de Nilton. Sí. Los dos. Qué bonita señora, felicitaciones. Gracias, decirle gracias a mi esposa y decirle que lo amo tanto. Pero por allá está ya haciendo todo para el alta, ¿no? ¿Qué nombre le va a poner al peluche? Igual que la bebita Astri. Ah, tiene sus dos Astris. ¿A qué enfoca Libet? Ahí está, puede usted cargar a su bebé. ¡Ay, qué bebé está durmiendo! Míralo. Feliz día del amor y de la amistad. Feliz día, mi amor hijita linda. Ya sabes que te queremos yo y tu papi. Te amamos y a tu hermanito mayor. El amor te ciega, tu cabezas me engaña, el amor es tu presa, si es de alguien que tú amas, el amor te atrapa, y de lo que se aparás, solo tienes la fe. Un saludo para Sheila Lisbeth, la gemela del periodismo de ICN al aire, deseándoles un feliz cuarto aniversario, que les deseo muchísimos éxitos y recordarles que está siempre en su casa y acá las esperamos siempre con los brazos abiertos. Felicidades, de parte de Ley Zavalli, esencia de la peligro. Hola, los saluda César Campos, periodista, profesional y colegiado, y quiero expresar también mi gratificación por los cuatro años que han cumplido ICN al aire, dando siempre la información veraz, oportuna, adecuada, que necesita todo Huancayo. Mi abrazo a las gemelas del periodismo que hacen posible esta realización.